Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes sola Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Mi piel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Oh 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 Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Sueñar 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 Sueñar